El partido de Estados Unidos es Panamá No, no, yo estaba por el Juego teniendo una movida peruana que se va en casa Yo lo estaba viendo hasta mañana, hasta mañana Yo creo que Panamá tenga que andar para... Acá con unos amigos, pasando un hermoso momento Vamos a comer algo Carlitos, dueño de casa, salud Mendocino Mendocino, Mendocino Andrés Andrés El cotoriano, el colombiano De astronense ¿Cómo? ¡Astronense! ¡Está unido! ¡Está unido! ¡Esto es negro importado! ¡Ya no se recaban ya! Los papeles dicen... ¡Está unido! ¡Que me has nerviado! ¡Es verdad! ¡Está unido! ¡¿De qué parte son de Medellín? ¡Una ciudad que se llama Ibagué... ...que es como a unos 3 horas de Bogotá... ...desde el interior del país ¡Salud! ¡Vamos!